Se temita de Grupo Los Magic Llora Corazón Y por fin juntos La Tiffany y el Freddy Hoy no más Que bonitas trompetas Hoy no más Aquí es donde está el Freddy Que baila el Freddy Ahí viene la Tiffany Y este es el grupo Llegó la Tiffany A ponerle sabor Como paloma blanca Despeínala Freddy Despeínala A la famosa Tiffany Está llevando al cielo Como todo sea lento Mira mi Richard como te la baila el Freddy a esa muñecota Es una perrota Agente de mi sale Avientale el pasito de la y te va al famoso Freddy Mira Freddy ahí te va el pasito de la y te va Freddy Ah Freddy Avientale el macanazo Es la paloma que a su pelo lleva Vámonos cascumbias Ah Freddy Ándale Tiffany Ándale mi Tiffany Es la paloma que a su pelo lleva Alimenta bien a tu muchacho Tiffany Alimentalo Dale su bolillito Me quedas con el amor Corazón Me quedas con el corazón Me quedas con el corazón Me quedas con el corazón Así Que bonito tema Como tu dulce aliento La recua Freddy Freddy La recua Ya no cabe en mi pelo Vamos haciendo tu pelo Así te la baila Freddy La famosa Tiffany La famosa Tiffany Por fin juntos Ahí viene la chaquetita Con el Freddy Eres la mal blanca de mis flores bellas Eres como el aquel que me cuida y vela Corazóncito Ándale Freddy Es la paloma que a su pelo lleva Despeitala Freddy Desgárrala Ahí te vas Ahí te vas Ah Freddy Ándale Freddy Acabón Acabón Que paso Acabón 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 A desmayar Che Freddy Te tiro Freddy Acércate Freddy Abrázala Abrázala Pero vela No a mi Ven ahí Hago a mi Amientan el paso Del macanada Si 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 Si